¡Ohhhh! Hey hola a todos Estoy demasiado contento Porque hoy día vamos a tocar LEMURES Si no saben que son los lemures, googleen Son como una especie de monitos divertidos Y se te trepan a los hombros Y... 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 ¡Estoy demasiado contento! Entonces, vamos a ver que pasa Adivina en donde estoy Hey hola a todos Es la segunda vez que digo hey hola a todos Bueno, ahorita ya estoy esperando Tengo que esperar una hora para Para tocar los lemures Porque supuestamente estaba lleno No sé por qué tengo que esperar Ahí están Se ven tan lindos No sé si los alcanzan a ver Pero se ven Bueno, entonces estoy aquí en la tienda esperando Y como verán hay tantas cosas chéveres Hay muchos juguetes Pigüenito Todo Oh sí, me puse un suéter Porque hace frío Hola fans de Guido Hola fans de Guido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Increíble, ¿no? No sé, ¿cuánto cuesta? ¿Quieres ser mío? Sí, sí quieres ser mío ¿Quieres ser mío? Claro que quiero ser tuyo, Guido ¿Y por qué no hablas cuando me muestro yo en la cámara? Porque estoy con tu voz, estúpido Tú eres el que me hace hablar Ok, suficiente, ya me cayó mal Ya no lo voy a comprar Ok, ya no lo voy a comprar ¡Ahhh! ¡Qué bien! Entonces, tengo que alimentarlos ¡Ah! 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 ¡Qué lindos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindos! ¡Ah! 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 wow wow, esto es increíble si y a ti ya te conocen, ¿verdad? oh, si o sea, son bebitos sí, pero ellos tienen 6 meses 5 o 6 meses vengan acá ¿y qué están haciendo allá? ajá, me entendieron, ¿verdad? oh, sorry ah, solo vienen para comer, ¿no? interesados no, sí no, 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 no son muy interesados increíble mira, te está pidiendo no, no, es con mi celular mira, mira tu amiguito extinto los puedo peinar oh, sí pero Espérate, no sé, también sé. ¿Quieres sentarme? ¿Y les gusta que los peinen? Sí, ellos me gustan, ellos no se juegan con eso. ¿Y se peinan entre ellos? No. Sí, ellos tienen piezas. Bueno, con eso no, pero ellos tienen un ruminco. ¿Y tienen piojos? No. A ver, salta. No, no creo que salte. Salta. Hey, come on, come. Vamos, dale, dale. Pero a ti sí salta, apuesto. Dale, 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 te pago cinco dólares. Y si le das comida, dale comida, dale comida. Quiero ver si salta. Sí, sí salta, sí, sí. Dale, 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 no seas miedoso. Y cuánto... Tienen meses, ¿verdad? Sí, solo seis meses. ¿Y cuánto viven? Bueno, en el wild es como... Como hasta 20 años, pero el captivity es como hace 30 años. Chicos, tienen mucha vida todavía. Sí. ¡Ay! Bueno, está agresivo. Agresivo. Están perdonados con bananas adentro. Ah. Ya, ya los vas a adentro. Pero comen. Sí, se los comen. ¿Y si les tiro una y si lo perciben? No, no se los tire. Ah, perdón. ¿Por qué está mal? No, porque ellos normalmente se sienten así, se acuestan con la comida a comérselo. Coquillitas. Ok. Wow, qué lindos. Coquillitas. 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 ¿Qué? Oh, como baby. Sí, como baby. Coquillitas. 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 No sé. ¿Quién viene? Que viene un gorila gigante y te comerá. ¿Te sigue? Sí. Ya saben que es comida. Saben que tú eres comida. Bueno, en el sentido de que. ¿Dónde me abrazo? Ok. Vamos. Showtime. Ay, pero suave. ¿Puedo ponerlo en mi cabeza? Si tú quieres así. Espérate. Nada. No te lo hago. La última vez chicos. Aprovechenme. Amazing. Wow. Play, está regando todo abajo. Come bien, come bien. No puedo, voy a llorar No, de verdad Son tan lindos Son perfectos Wow Esa es la parte que va a una música triste ¿Qué hay chicos? Me siento muy mal Me siento muy mal porque Ya nunca más los voy a ver Son 45 pinches dólares más Si saben que mi mamá me retó Me dijo ¿Por qué gastas 45 dólares en esos bichos? Yo le dije Pero mamá Son monitos lindos ¿Qué monitos lindos? Y también me dijo ¡Eres un inmaduro! Por supuesto que lo soy Pero soy un inmaduro feliz ¡Tanto alegre! Bueno, entonces Mejor me voy Mejor me jajajajaj No sé por qué estoy así todo Estoy un poco triste Sí estoy triste Porque no voy a ver esos monos Son tan lindos Son tan Son tan Tan mimables Bueno chicos Adiós Cuídense Los quiero mucho Espero que se hayan divertido Likeen el video Likeen el puto video Qué mal hablado Bueno Chau